El Instituto de Hematología e Inmunología, como centro rector de la terapia regenerativa en Cuba, ha asumido la atención y seguimiento clínico de los pacientes recuperados por la COVID-19. Entre sus proyectos, destaca uno por su novedad en el país, el ensayo clínico con células madre en quienes presentan lesiones de fibrosis pulmonar como secuencia de la enfermedad por el virus del SARS-CoV-2. Les comento brevemente de qué se trata. Todo comienza con una consulta de reclutamiento para hacer captación de pacientes luego de 3 o 4 semanas de recuperados. Tras una evaluación completa, quienes presentan lesiones de vidrio esmerilado, vidrio deslustrado o fibrosis pulmonar entran al ensayo. Luego de la intervención con células madre, se evalúa al paciente al mes y a los 6 meses. Ahí entra en juego el Centro de Neurociencias de Cuba para cuantificar exactamente las lesiones pulmonares antes y después del ensayo en el paciente. Ahora bien, ¿cómo avanza este ensayo clínico y cuánto puede significar para la medicina cubana? El Instituto de Hematología ha evaluado 49 pacientes hasta la fecha, pero solo 20 de ellos, se incluyeron en el ensayo de la siguiente manera. 10 se trataron con esteroides y a los otros 10 se le infundieron células madre. Transcurrido el primer mes, estos 20 candidatos fueron evaluados y actualmente se analizan los resultados de la tomografía axial computarizada de tórax para comprobar la efectividad del proceso. Según comentó a Cuba Visión Internacional la doctora Consuelo Macías, directora del Instituto, de resultar efectivo este ensayo en recuperados de COVID-19, se abriría una perspectiva de tratamiento en la medicina regenerativa muy amplia en el campo de la neumología en Cuba. Asimismo, aseguró que la efectividad del procedimiento con células madre, la van a considerar si la mitad o más de los pacientes presentan mejoría de al menos en el 20% de las lesiones. Sin dudas, otro ejemplo de cuánto ha hecho y hace la ciencia cubana en este contexto epidemiológico actual de enfrentamiento al nuevo coronavirus. Por el momento, solo queda esperar. Nosotros le seguiremos la pista a este ensayo clínico hasta conocer sus resultados. ¡Gracias!